¡Hola mis queridos Lobs! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Merolob para los que todavía no me conocen y hoy les traigo mis productos terminados. Pero antes de comenzar con este video, quiero mandarle un saludo muy grande a Melina Bianchi. Te mando un beso enorme Meli y otro saludito para Aldu Look. Un beso enorme para vos. Y bueno, ya dado los saluditos, vamos a comenzar con el video. Lo primero que les voy a mostrar es esta bolsa llena de productos que la verdad los tenía hace bastante porque hacía mucho que no hacía productos terminados. Solo tengo un video en el canal y bueno, tenía acumulados y siempre estoy que lo hago, que lo hago y no lo hago nunca. Pero bueno, vamos a comenzar para que este video no se haga eterno. Lo primero que les voy a mostrar son los productos estos de alisados, de alisado para alisar el cabello. Y estos productos ya los tengo terminados. Bueno, este hace bastante y después este que hace poquito lo terminé. Este es el Kerafest y este es el Noir. El Kerafest, yo les hice un video de como me aliso el pelo, en el canal lo tienen, que si no saben o no lo vieron, les voy a estar dejando en la cajita de descripción. Les dejo el link para que lo vean. Bueno, ¿qué les puedo decir de estos dos productos? Yo la verdad les recomiendo los dos productos ya que los dos son muy buenos. La verdad que los dos me dan buenos resultados, tanto uno como otro. Pero si me dan a elegir entre ellos dos, me quedo con el Kerafest. ¿Por qué? Porque es el que siempre compré, hace más de un año que lo estoy utilizando. Y el Kerafest, a diferencia del Noir, este es un producto más suave, más líquido. No es tan cremoso ni tan pesado su fórmula. Y hace que el pelo me deje sedoso, suave, brilloso y con un alisado más natural. En cambio, el Noir es un producto muy bueno. Jess lo recomendó en su canal y ella lo utiliza hace como 6 años más o menos y le da excelentes resultados. A mí me dio buen resultado, pero tampoco me convenció, no me terminó de convencer el producto. ¿Por qué? Porque me dejaba el pelo como seco y sin brillo. Yo notaba eso, que el pelo me lo dejaba sin brillo y seco. A veces me lo dejaba bien y a veces mal. Quizás yo no me hacía bien las cosas, los pasos, pero siempre seguí los pasos como dice acá. Y es lo mismo que este, o sea, los dos eran el mismo sistema. Pero bueno, esa es la diferencia entre uno y otro. Si me dan a elegir, me quedo con este, que es más. Este lo compré porque no tenía en el Kerafest y tuve que comprar este. Aparte que lo quería probar hace rato. Y bueno, ahora que ya lo terminé, conseguí de nuevo el Kerafest. Y ya lo van a ver en un haul. Estos productos los pueden conseguir en Perfumerías Diego, que está en el barrio de Caballito. Sobre Avenida Rivadavia, al 5000, por ahí 5000, sí, entre el... 5000 más o menos la altura. Y este producto hace más de un año que yo lo estoy comprando en el mismo lugar y sigue estando a 250 pesos de 500 mililitros. No sé si se llega a ver, acá. De 500 mililitros. Y me dura muchísimo. Yo me lo hago menos de lo que se debería hacer y me dura muchísimo. Así que bueno. Estos del pelo. Seguimos con productos del pelo y tenemos esta cremita de BKD que es la caja porque lo que es el potecito me queda un poquito y todavía lo estoy utilizando pero ya se termina. Este producto, chicas, esta crema es una mascarilla para el pelo. Yo siempre que me termino de lavar la cabeza, me lo aplico unos 5 minutos más o menos y después me enjuago con agua tibia y la verdad que me deja el pelo súper lindo, súper suave. Es un producto muy bueno. Son productos caros los de BKD pero la verdad que dan buen resultado. Que tengan la oportunidad de comprarlos. Pruébenlo porque está muy bueno. En Farmacity suelen salir cada tanto en 2x1 y es ahí cuando hay que aprovechar para probarlos. Así que bueno. Este es otro de los productos que les recomiendo. Con el pelo estuve utilizando estas tinturas de cabello, de cabello, de pelo. Bueno. Utilizaba la Revlon en el tono 37 que es chocolate. A ver si ahí lo pueden ver. Acá. Tono 37, chocolate. ¿Qué pasa? Me lo aumentaron muchísimo entonces tuve que cambiar de tintura y ahora estoy usando esta que es la de Garnier. Una de las de Garnier pero son las más baratas de Garnier. Son así las cajitas. Y esto es, a ver... Es el tono chocolate 6.7. En esta cajita te contiene este pomito y el de la... Ay, tenía todavía. Tenía todavía. Y el de la... El agua oxigenada. Bueno. Las dos son tinturas excelentes. Me dejan el pelo súper suave. Y la verdad que me da un brillo. Me encanta cada vez que me tiño porque encima que yo me tiño siempre me termino de hacer la tintura. Y me hago el alisado que está mal. No está bien hacer eso pero yo siempre lo hago. Y me deja bien el pelo. Me deja súper suave. Y la verdad que me sorprende porque digo... Al contrario. Me lo va a resecar mucho. Y no. Son muy buenas las dos tinturas. Pero esta se fue como a 120 pesos. Y esta me está costando 69 creo. O 67 por ahí en Farmacity. Bueno, pues yo tengo el Farmacity acá a la vuelta. Pero esta sigue siendo una de las más baratas entre tantas marcas de tintura. Así que la recomiendo. Cualquiera de las dos. Pero bueno. Si buscan precio... Otra cosita que les voy a mostrar que ya terminé y es del pelo. Bueno, son estos shampoo y crema enjuague de la línea Dab. Y este es el Dab Nutritive Solution. Bueno, mi inglés. Disculpen para las que saben y yo soy medio bruta. Bueno, estos shampoos son muy buenos. A mí me encanta como me deja el pelo. Y está bueno que yo a veces los consigo en oferta. En perfumerías de barrio suelen ponerlos en oferta. Y contienen 200 mililitros. Ya les voy a hacer un video hablando sobre qué shampoo y qué cremas pueden utilizar. Y cuáles son las más económicas. Pero bueno. Una de las que yo les puedo recomendar son estas. Son muy buenos los de la marca Dab. Este la verdad que es reconstrucción completa. Y me encanta como deja el pelo. Y aparte que tiene un aroma riquísimo. He probado otros de Dab y no me daban buenos resultados. Esta dentro de todo me dio buen resultado. Es la reconstrucción completa. Se los repito por si hablo tan rápido y no me entienden. Bueno. Miné y se los recomiendo. Después seguimos con el pelo. Tengo muchos productos del pelo por lo que veo. Bueno. Tenemos este shampoo. Que este es anti edad. Pelo más joven. Rejuvenecimiento. Bueno. Es con jalea real. Y es el del tío Nacho. Este es el que es el amarillito. Bueno. Es más amarillito. O el marroncito. Estoy diciendo cualquier cosa. Bueno. Es esta etiqueta. Marroncita. Porque hay también con verde. Más fácil. El que dice anti edad. Cada uno tiene su. Tiene para qué tipo de pelo es. ¿No? Bueno. Este contiene 415 mililitros. No sé si se alcanza a ver ahí. Y los de tío Nacho. Yo siempre creo a varias chicas. Se los recomendé. Y les dije que son buenísimos. Un par de chicas me habían dicho que. Que los de tío Nacho. Habían escuchado. O habían. Sí. Visto reseñas. Como que les resecaba el pelo. Bueno. En mi caso. A mí me lo recomendaron. Cuando yo quería que me crezca el pelo. Porque las puntas se resecan. Y más con tantas cosas. Que uno se hace en el pelo. Por ejemplo. Yo me hago la alisado. Me plancho. Me tiño. Entonces. Tiene mucho maltrato el pelo. Y la verdad que necesita una reconstrucción. Muy buena. Y muy sana. Y me recomendaron este. Además que. Al estar las puntas secas. Como que no te crece el pelo. Estuve mucho tiempo. Así que veía las puntas estancadas. Y yo soy de recortarme las puntas. Me las recorto yo. Y. Para que se regenere. Y vuelva a crecer el pelo. Pero ni haciendo eso. Me daba resultado. Entonces. Probé el tío Nacho. Y sinceramente. Me empezó a crecer más el pelo. Después ustedes lo empezaron a notar. Muchas me han dicho. Que como me había crecido el pelo. Y bueno. Fue gracias al tío Nacho. La verdad que. No es de un día para el otro. Eso lleva su proceso. Pero. La verdad que lo recomiendo. Si. Están un poquito caros. Pero. Como yo dije. Productos buenos. Valen caros. ¿No? Lo barato a veces sale caro. Pero. Este producto. Es caro. Pero. Es bueno. Yo lo recomiendo. Y también tiene para diferentes tipos de cabello. Como les dije. Y. En farmacias. Azul. Yo les paso esa data siempre. Ustedes saben que yo. Toda la data que yo tenga. Para ustedes se las voy a decir. Farmacias Azul. Suelen ponerlo. En oferta. El shampoo y la crema enjuague. Con un 50% de descuento. Que es cuando yo. Lo suelo comprar. Y a veces en Pharmacity también. Pero más en farmacias Azul. Así que bueno. Recuerden. Este es muy bueno el tío Nacho. Yo voy probando de todo. De todo. Para el pelo. Así que van a ver. Una de las cosas que les quiero mostrar. Que ya terminé hace un montón. Es este jabón. Es jabón. Sí. Jabón líquido. Que era de cereza y avellanas de Natura. Súper rico. Súper rico. Y la verdad que lo tengo que volver a comprar. Porque no sé por qué no me lo encargué de nuevo. Me encanta. Son súper buenos. Y lo recomiendo. Además que deja un aroma estupendo en la piel. Todas las que conocen Natura ya lo saben. Y este es de 300 mililitros. Así que bueno. Otra de las cositas que terminé. Y la verdad que también. Lo recomiendo porque es un buen producto. A ver. ¿Qué otra cosita? Bueno. Después tenemos esto que es un aromatizante de ambiente. O de pan. Yo más que nada lo utilizo para las cortinas. Para los acolchados. La ropa. Este es de la marca Spa Estilo. Este me lo había regalado Jess me parece. Está buenísimo. Es de vainilla. Y el de vainilla suele durar más. Digamos en el ambiente. Entre los acolchados. Las cortinas. Así que. Está bueno. Hay otros que no duran tanto. Pero este dentro de todo. Aguanta bastante lo que es el aroma. Este es de 300 mililitros. Y bueno. Está bueno. Pero bueno. Tienen diferentes marcas. Bueno. Otra de las cosas que ya terminé. Y dos se me fueron. Estos dos. Son estos tónicos de Nivea. Por eso les digo. Hace bastante que los tengo acumulado. Y fui acumulando. ¿Qué les puedo decir? Estos tónicos. Estoy enamorada. Ya verán que terminé dos. Y no me compré otro. Porque estoy tratando de terminar el de Violeta. Que ya les falta poquito. Que es el que me regaló Jess. Y es muy bueno. Pero. Si me tengo que volver a comprar. Me voy a volver a comprar este. Porque a mí me encanta. Y es para piel mixta. A grasa. Y es súper bueno. Tienen para piel normal. Piel seca. Y bueno. Chicas. Yo esto lo recomiendo mucho. A mí Nivea me encanta. Es una marca que yo. Suelo comprar bastante. Me gusta mucho. Y el tónico este. Lo utilizo más cuando. Tengo esos. Siento que la piel está así. Oleosa. Ahora menos. Porque ya le estoy haciendo varios tratamientos. Con las cremas que he utilizado. La de L'Oreal. Y los jabones. Y las mascarillas. Ya todo eso. Últimamente ya es como que no tengo. Tanto problema. Pero. Cuando el rostro está así como oleoso. Yo utilizo el tónico. Para sacar esos residuos de oleosidad. De grasitud. Y después me enjuago. Me lavo bien el rostro. Así que bueno. Esto. Es súper bueno. Me siento fresca. Y limpia. Así que. Lo recomiendo. ¿Qué más? Otra de las cosas que terminé. Hace muchísimos años ya. Es este spray. En aerosol. De estudio 9. Es un seca esmalte. ¿Qué les puedo decir? Está bueno. Pero. Estaba re emocionada. Cuando lo veía en los videos. Y cuando lo empecé a utilizar. Me gustó. Pero después me di cuenta. Que no me daba tanto resultado. Aunque a veces sí secaba. Y a veces estaba apurada. Y me tardaba en secar. Ahora utilizo los esmaltes. Así. En esmalte. Que son como tipo aceite. Que le pones una gotita. Y ya. Automáticamente. Se seca el esmalte. Pero. Esto. La verdad que. Sí. Está bueno. No sé. Tienen que probarlo. Yo le doy un 6. Si le tengo que dar un puntaje. No lo volví a comprar. Porque no me convencía. Al principio estaba re chocha. Lo había comprado en 2x1. Y después me terminaron los dos. Y no lo volví a comprar más. Pero. No es. No es malo. Así. Algunas le resultan. Yo. No me convence. Así que. Bueno. Otra de las cosas que terminé. Fueron. Estas toallitas de Bonté. Que son buenísimas. Que ustedes. Creo que ya vieron que compré otras. Y. Estas me habían salido. Salido. Bueno. No sé si está bien dicho. Lo dije mal. Me resultaron. No habían venido muy húmedas. Y. Como que me costaba sacar el producto. Ahora las que compré. Las últimas que las tengo acá. Eh. Sí. Vinieron mejor. Pero sacan muy bien. Y la verdad que por su precio conviene mucho. Las consiguen en día o en cualquier supermercado. Son muy económicas. Y son buenas. También terminé las de Natura. Pero sin darme cuenta. Tiré el envase. Así que. Las de Tess. Me resultaron buenísimas. Que. De un lado tenían para. Como para exfoliar. Y. Bueno. Del otro. Sacabas el maquillaje. Así que. Muy buenas las de Tess. Yo. Más. Otra cosa que. Eh. Terminé. Bueno. No sé dónde está el. El lapicito. Lo habré tirado. Pero bueno. Es el. El lápiz delineador de Natura. El gruesito. Que ya vieron que me compré otro. Muy bueno. Lo único que noté. Es que. Como que no me duró mucho. No sé si se me secó rápido. O yo lo utilicé mucho. O no sé. Cuánto dura. Pero a mí no me duró. Un mes. Me habrá durado. Más o menos. No sé. Se me hace que me duró poco. Esperemos que estos que tengo. Me duró. Bueno. Otra de las cosas que terminé. Ya. Hace rato. Son. Jaboncitos Dab. Vivo comprando jabones Dab. Este es. Jabón de tocador. Humectación. Enriquecida. Este era para los bebés. Pero yo quería probarlo. Y lo probé. Me encantó. Deja la piel súper linda. Me encanta. Y son más chiquitos que los comunes. Pero me encantan. Los jabones Dab. Yo los recomiendo siempre. Porque soy loca de los jabones Dab. Después también. Hace mucho. Terminé los jaboncitos. Estos que me regaló Jess. De Natura. Este también era de ciruela. Flor de cereza. Ciruela. Y flor de cereza. Son jaboncitos de tocador. Qué ricos que son el aroma. Me encanta. Y bueno. Además que dejan las manos súper suavecitas. No sé. Me encanta todo lo que es de Natura. También los recomiendo. Los jaboncitos estos. Y aparte para dejarlos en los cajones de la ropa. Te deja un perfumito riquísimo. También se puede utilizar así. Y queda bárbaro. ¿Qué más? ¿Qué más? Me canso. Otra de las cosas que terminé. Hace ya mil años. Porque este me lo había mandado Noe. A mi amiga Noe. Que te mando un beso enorme Noe. En los intercambios creo que fue. Me mandó este candy. Grape. Cup. Cake. Yo y mi inglés. Bueno. Es el un candy. Y ahí dice. Grape. Uva. Grape es uva me parece. Bueno. Corríganme. Si creo que es uva. Y. Súper. Súper dulce. Riquísimo. Y lo terminé hace un montón. Y me encanta. Son buenísimos estos body splash. Y duran bastante. ¿Qué más? Otra de las cosas que terminé. Que también me lo había mandado Noe. Es este. Spray. Brillo activo para el pelo sin enjuague. Pero en realidad lo terminó. Terminando Mauro. Mi marido. Porque yo como me aliso el pelo. Es como que no me puedo aplicar esto. Pues si no. Como que se me empieza a agarrar frizz. Pero lo utilizaba cuando me terminaba de bañar. Y la verdad que me gustó mucho. Tiene rico aroma. Y son muy buenos los productos de Yosei. Hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya gustado. Recuerden que si les gustan estos videos. No se olviden de darle like. Y de compartirlos para que otras personas lo puedan ver. Y para los que todavía no se suscribieron. Los invito a que se suscriban en el botoncito que dice suscribirse. Así que suscríbanse para que seamos más loves. Por favor. Así que muchas gracias gente por estar ahí. Recuerden también que si quieren dejarme cualquier cosita. Todo lo que quieran acerca de los productos. Si ustedes ya los utilizaron. Que les pareció. O que productos me recomiendan. Déjenmelo dicho en los comentarios. Que los voy a estar respondiendo. Y bueno. Gracias por estar siempre del otro lado. Los quiero mucho. Nos estamos viendo. Hasta el próximo video.